Desde aquí, desde Tapachula, le informamos a la capital Tuxtla Gutiérrez que hoy está arrancando la vacunación de 40 años en adelante. Así que todas y todos los habitantes que estén en este rango de edad de 40 a más años allá en Tuxtla Gutiérrez, acudan a los módulos de vacunación que ya conocen. Es importante prevenirnos contra el COVID-19 de la mejor forma para evitar que siga afectando la salud de las chiapanecas y de los chiapanecos.